de la autoproclamada Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador, integrada por personas que aseguran no tener intereses políticos. Sin embargo, su designación la hizo un grupo de organizaciones sociales opositoras al régimen. Los comisionados se adjudican la capacidad de fiscalizar la gestión del gobierno, convirtiéndose en una especie de contraloría social sin control alguno. La Comisión Nacional Anticorrupción tiene una cosa que es muy importante. Está conformada por ciudadanos y ciudadanas que han sido tomados en cuenta por la sociedad civil, por las organizaciones sociales que están en este país. Comisión de Ciudadanos sin intereses políticos o personales. ¿Existen acaso intereses internacionales de afectar la imagen del país? Si no es así, ¿cómo se explica que entre los comisionados se encuentra Isabel Robalino, vinculada en la década de los 60 a la Central de Inteligencia Americana? Sí, a la CIA, organismo estadounidense empecinado en desestabilizar gobiernos progresistas. Este dato lo encontramos en el libro Diario de la CIA, escrito por el ex agente estadounidense Philip H. quien da cuenta de la estrecha relación de Isabel Robalino con esta agencia de espionaje. Según el libro Diario de la CIA, el entonces jefe de esta agencia de espionaje de Estados Unidos, Gil Saudade, creó la organización Comité para la Libertad de los Pueblos, con el objetivo de publicar documentos de otras organizaciones controladas por la CIA, dedicadas a montar campañas a favor de los derechos humanos y las libertades civiles en los países comunistas. Philip H. el autor del libro, describe así a la supuesta espía. La agente a través de la cual estableció el comité se llama Isabel Robalino y la conoció a través del antiguo ministro de Trabajo de Velasco, José Vaquero de la Calle. Isabel Robalino es dirigente del Centro Laboral Católico de Trabajadores, CEDOC, y es la principal agente de Gil en las operaciones que se llevan a cabo a través de dicha organización. Ha sido nombrada secretaria de este comité, del que forman parte destacados intelectuales y políticos liberales. Figura ahí el nombre de la doctora Isabel Robalino, a la cual Philip H. le atribuye la colaboración con la Central de Inteligencia Norteamericana en términos de que ella era uno de los enlaces para el movimiento sindical anticomunista que se había establecido y organizado en el Ecuador con financiamiento de la CIA. En la lista de Fili Valle se da la nómina de más o menos 200 personajes militares, políticos, agentes infiltradas en toda clase de instituciones, en la policía, en el ejército. Como lo escuchó, Isabel Robalino, según H., fue agente de la CIA, agente cuya misión era dividir a organizaciones sociales y filtrar información. En una entrevista que le hiciera Jaime Galarza en 1976, el ex agente Philip H. señaló que el 90% de los agentes que trabajaba para la CIA lo hacían por dinero. A pesar de ello, los comisionados se presentan como gente de izquierda. Realmente hay varias organizaciones adentro, ¿no? Pero no creo que una de ellas tenga supremacía entre los 11 miembros actuales. Yo creo que hay una diversidad de criterios. Todos son de izquierda. En efecto, otros integrantes son el empresario hirrutiño Jorge Rodríguez y el periodista Simón Espinosa, ambos exintegrantes de la extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción, organismo creado en el gobierno del presidente interino Fabián Alarcón. Jorge Enrique Rodríguez Torres es accionista de Alfa Seguros, compañía registrada como proveedora del Estado. Sin embargo, no tiene contrato alguno con el Estado. Empresa que en el año 2008 pagó un impuesto a la renta superior a los 90 mil dólares. Entre el 2011 y 2013, su declaración fue cero. Es parte de la Asamblea Cívica de Quito, la misma que pidió la renuncia del presidente Rafael Correa en agosto pasado. En varias ocasiones Rodríguez ha criticado al Consejo de Participación Ciudadana, más conocido como Quinto Poder, organismo que reemplazó a la comisión de la cual era parte. Porque ese mamotreto que creó el gobierno nacional únicamente se ha dedicado hoy día a poner las designaciones en las funciones públicas de aquellos que decide el gobierno. Por su parte, el periodista Simón Espinosa Cordero, en varias ocasiones, ha criticado el proyecto de enmiendas constitucionales que se debate en la Asamblea Nacional. Espinosa se ha referido en contra del primer mandatario en los siguientes términos. Cuando es contra un hombre prepotente que comienza a ser dignador, no hay que tener piedad, porque no hay derecho de que nos gobiernen así. Y creo que Rafael Correa es 10 veces peor que Febrez Cordero. Fue parte del colectivo Cauce Democrático, agrupación liderada por el expresidente Osvaldo Hurtado y conformado en su mayoría por personajes afines a la derecha. Insistimos en que los integrantes de esta comisión se declaran independientes. Sin embargo, tres de ellos son actores políticos estrechamente relacionados con Pachacútic y el desaparecido MPD. Conozcamos de quiénes se tratan. David Rosero Minda se lo vincula con el ex MPD. Es opositor al gobierno. En mayo pasado fue detenido por participar en una protesta del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Según las autoridades, Rosero habría faltado de obra y palabra a un grupo de policías. Siendo aún integrante del Consejo de Participación Ciudadana, estuvo involucrado en la organización de varias manifestaciones, algo prohibido para quienes ostentan dicho cargo. No creo que el decir que no se hace nada en una institución y haber trabajado y haber sido parte de la institución durante cinco años, creo que también puede dar un cuestionamiento ético de la persona que está diciendo que no se hace nada. Julio César Trujillo, ex candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Pachacuti. Es abogado del colectivo Yasunidos, organización a la cual la responsabilizan de protestas violentas. Trujillo también fue abogado de Fernando Villavicencio, ex prófugo de la justicia. Ha estado en contra de la ley de comunicación. Se prohíben muchas cosas. Otro miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción es el abogado Ramiro Román. En el año 2004 fue parte de la denominada Pichicorte. Fue defensor del ex dirigente de la FEW y del MPD Marcelo Rivera, quien fue sentenciado por el delito de agresión terrorista. Rivera participó en las agresiones provocadas del 8 de diciembre de 2009 en los interiores de la Universidad Central del Ecuador, incidentes en los cuales fue herido el ex rector, Edgar Samaniego. En el año 2012, como juez de la segunda sala de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, se excusó de conocer el caso en el universo. De igual forma fue abogado patrocinador de Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa en la denuncia en contra del presidente Correa, acusándolo de crímenes de lesa humanidad por los hechos del 30S. Sus defendidos fueron sentenciados por el delito de injuria. La ciudadanía mira en muchos de sus miembros que son simplemente opositores al régimen actual y que están sesgados por eso, como vuelvo a indicar, esa postura de oposición a la que tienen derecho los ciudadanos ecuatorianos, pero que se logra un encubrimiento, un matiz de encubrimiento, poniéndose un título de comisión nacional antico-producción. ¿Pero de dónde nace la Comisión Nacional Anticorrupción que pretende fiscalizar? ¿Qué organizaciones la crearon? Pues fue en una convención de movimientos sociales el pasado 30 de mayo en Rehobama, provincia de Chimborazo, donde surge dicha comisión. Conozcamos a una parte de estas organizaciones y su actitud política en el país. El inicio de la autoproclamada Comisión Anticorrupción se dio en la Quinta Convención Nacional del Colectivo Unitario de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales. Dos de los organismos más visibles que respaldan la comisión son el Frente Unitario de Trabajadores, FUD y la CONAIE, organizaciones que han liderado manifestaciones violentas, como la del 13 de agosto anterior. Esto no es para desestabilizar. Las marchas tienen que ser democráticas, pacíficas, pacíficas. Pero estas marchas no tuvieron nada de pacíficas. Esto debido a que manifestantes como el prefecto de Zamora Chinchimpe, Salvador Quispe, el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, y la militante del extinto MPD, Marcia Caicedo, quitan las vallas de seguridad instaladas en la Plaza Chica, localizada en la parte posterior del Palacio de Gobierno. La violencia se hizo incontrolable. La ecoarunaria organización indígena liderada por el también opositor, Carlos Pérez, es otro de los grupos que apalan a la comisión. ¡Vamos a acercar, caben de él! ¡Vamos! ¿Qué dice, compañero? ¡Cercamos, caben de él! ¿Qué dice, compañero? ¡Cercamos, caben de él! ¡Camos, caben de él! La Unión Nacional de Educadores, UNE, y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, organizaciones vinculadas al extinto MPD, también apoyan a la Comisión Anticorrupción. Recordemos que en septiembre de 2010, representantes de la UNE, con Mery Zamora en la cabeza, se tomaron de forma violenta a la Asamblea Nacional. Como vemos, la Comisión Anticorrupción cuenta con el apoyo de organizaciones protagonistas de violencia. Y anunciaron marchas pacíficas, pero el denominador común fue la violencia. En medio de esto, dirigentes sociales de jubilados y de maestros, aseguran no sentirse representados por los gremios y organizaciones que apoyan a la autoproclamada comisión. De que esta comisión debería ser más clara, más transparente y decir, bueno, a quiénes representan. Porque no nos pueden venir a decir que nos representan a nosotros. Se han juntado el agua y el aceite, se han juntado de todos los sectores sociales. No representa prácticamente a nadie. Pero nosotros no tenemos ningún nexo, ninguna afinidad, ni hemos tenido una conversación con la mencionada, pues, esta Comisión Anticorrupción. Según se advierte desde las organizaciones que acompañan a la Comisión, la corrupción ha crecido de forma acelerada en el país. No obstante, el último informe de la Corporación Chilena Latino Barómetro, a través de un estudio, demuestra lo contrario. En el informe 2015 de Latino Barómetro se presentan datos relevantes en el combate a la corrupción por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, el 52% de ecuatorianos y ecuatorianas considera que se han tomado las acciones necesarias para reducir este problema social. Dicho índice da paso a que Ecuador se posicione a nivel regional como el primer país en combatir la corrupción. Son algunos elementos que ponemos a consideración de ustedes. En todo caso, ¿existe un espíritu fiscalizador independiente de esta comisión? ¿El accionar político de las organizaciones que nombraron a sus miembros, si bien es legítimo, no tiene un propósito político? Amigas y amigos, las conclusiones, como siempre, están en sus manos. Así finalizamos Desenmascarando, un espacio que busca revelar lo que está detrás de lo que se dice y de lo que se hace. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!